Cuando me subo a la moto es libertad absoluta, la capacidad que tengo de ser dueño de mi propio destino. Iniciar cada mañana en Cafayate es un verdadero placer, entrar en contacto con la naturaleza en cada temporada, en cada estación del año, es algo que le agrega condimento a la vida. ¡Gracias!